Hola, los invito a que me acompañen a preparar estos tamales dulces. Estoy segura que les encantará. Hola, ¿cómo están? Los saludo con el mismo gusto de siempre. Soy Angie de Angelique Dessert y les doy la más curiosa bienvenida. También saludo con mucho gusto a todos los nuevos suscriptores. Y si no se han suscrito, es el momento de hacerlo. Por favor, suscríbase y denle clic a la campanita. Bueno, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales dulces. Sí, deliciosos. Y bueno, los ingredientes van a estar apareciendo aquí en la pantalla y también en la cajita de descripción. Recuerden ver la cajita de descripción. Ahí les pongo los ingredientes, algunos tips y links de otros tutoriales que tenemos en el canal que pueden ser de su interés. Bueno, empezamos. ¿Qué necesitamos? Pues las hojas de tamal. Necesitamos hojas de tamal. Ahorita les platico qué proceso ya le hice a estas hojas de tamal. También vamos a ocupar dos tazas y media de harina de maíz. Ahorita les digo cuál utilicé yo. Una taza y media de agua, que aquí ya lo tengo mezcladito. Vamos a ocupar 200 gramos de aceite o de manteca. Yo voy a usar aceite de manteca de coco, de aceite de coco, con 100 gramos de mantequilla. Pero son 200 gramos. Ahorita también les platico más al respecto. Una taza de azúcar. Puede ser azúcar normal o azúcar mascabado. Un cuarto taza de leche tibia. Una cucharadita y un cuarto más de cucharadita de polvo para hornear. Una cucharada y un cuarto de polvo para hornear. Un octavo cucharadita de sal. Una cucharadita de canela. Una cucharadita de anís. Un tercio de taza de pasas o arándanos. Un tercio taza de nueces en trozos. Y ya, eso es todo. Ah, opcional. Es que miren, ahorita con estos tamales dulces, podemos jugar mucho con los ingredientes. Yo estoy jugando mucho desde la manteca que voy a ocupar. Déjenme platicarles algo. De la manteca, solamente con que sean 200 gramos de manteca. Pueden hacer 200 gramos de manteca vegetal y se acabó. 200 gramos de mantequilla y se acabó. 200 gramos de aceite de coco, como yo los quería hacer, y se acabó. Pero aquí, entró mi esposo y me dijo, el coco no me gusta, acuérdate. Y yo, ok. Entonces, vamos a jugar poniendo 100 gramos de aceite de coco, que ahorita como hace frío, está un poquito durita. Y 100 gramos de mantequilla. Ustedes pueden jugar, recuerden. Aquí sí se vale jugar un poco. También, pueden agregar un tercio de taza de coco rallado. El mío está guardado en la alacena porque mi esposo cuando lo vio aquí dijo, no le pongas, porque no me gusta la sensación del coco. Y aquí se está riendo. Pero bueno, si ustedes tienen y en su casa les gusta el coco, pónganle coco, van a saber más espectaculares. También yo le voy a poner anís. Ustedes saben si le ponen anís o no le ponen anís. La canela sí se los recomiendo que le pongan, la verdad. Bueno, vamos a empezar ya con esos tips que les di y esas variantes que pueden hacer. Adelante, ok. Pónganle coco, por favor. Bueno, mis hojas de tamal. Compran el súper la bolsita de hojas de tamal y esas bolsitas, esas hojas vienen duras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las ponemos a remojar en un bol así, este, en un bol así medio profundo. Ponemos las hojas con agua tibia y las dejamos ahí como media hora. Ya pasando la media hora van a notar que las hojitas ya se hicieron más aguaditas, más manejables para poderlas trabajar. Y las ponemos a escurrir mientras hacemos lo demás, ok. Bueno, aquí ya me adelanté ese proceso, pero ya les platiqué. Bueno, otro proceso que me adelanté es con la harina de maíz. Aquí tengo ya las dos tazas y media de harina de maíz con una taza y media de agua tibia. Ya hice aquí mi masita, ok. ¿Qué cuál harina de maíz utilicé? Bueno, hay muchas en el mercado. En mi caso, yo estoy utilizando, todas son libre de gluten, ok. La masa de maíz no tiene gluten, que eso es un poco muy saludable. Bueno, entonces, esta dice que viene adicionado con ácido fólico, hierro, zinc y vitaminas de B. Entonces, bueno, pues a mí me gustó mucho esta y bueno, vamos a utilizarla. Bueno, aquí ya la tengo preparada y la vamos a reservar. Ahora sí, en un bol un poquito más extendido, vamos a poner nuestra mantequilla o manteca, lo que ustedes quieran usar. Mantequilla con sus mantecas, lo que ustedes deseen. Las vertimos y las vamos a integrar. A mí me gusta integrarlas con ayuda de mi mini batidora. Es mi amiguita. Bueno, ya que vemos que está cremadito, así como si fuera un pastel, ya saben, si ustedes combinaron dos, dos las mezclamos. Si combinaron una, pues aquí la cremamos. De igual forma hay que integrarlas, así que queden bien incorporadas. Ahora agregamos el azúcar, que como les mencionaba, puede ser azúcar mascabado o puede ser azúcar normal. Ya que terminamos de integrar estos elementos y ya está completamente integrado, vamos a decirle a la batidorcita, gracias por participar y ahora sí, vamos a hacerlo todo manual. Bueno, vamos a agregar la masita que ya tenemos preparada. Recuerden que esta utilicé las dos tazas y media de harina con una taza y media de agua calientita. Fue lo único que hice y aquí tenemos el resultado. Bueno, lo vamos a ir mezclando de poquito en poquito para no complicarnos mucho. Vamos a ir mezclando, integrando con nuestras manitas limpias, vamos a ir integrando y alternando con nuestra leche tibia, ¿ok? Y así hasta terminar de integrar toda la masa. Bueno, ya que incorporamos, tenemos que poner la mantequilla a temperatura ambiente, ¿ok? Porque si no, vamos a batallar así como yo estoy batallando ahorita un poco, a deshacer esa mantequilla que anda por ahí. Bueno, como a última hora mi esposo me dijo, toda de coco no, pues la saqué a última hora, pero ustedes si la van a hacer, hágan, sácanla con tiempo la mantequilla, por favor, para que no batallen así como yo ahorita, deshaciendo la mantequilla. Ay, 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 uno que es tan buena. Bueno, entonces vamos a agregar ahora nuestro polo para hornear. Ay, tan sumisa que es uno. Vamos a agregar la canela, que es al gusto de ustedes. Yo le voy a poner canela y le voy a poner también anís. Y una octavo, un octavo cucharadita de sal, que es la que va a hacer que, mmm, ya saben que la sal resalta los sabores. Vamos a incorporar. Ay, ahí estoy viendo la mantequilla. Bueno, incorporamos. Ya que estén bien incorporados, vamos a agregar las, pueden ser pasas o arándanos. Yo le voy a poner, a solicitud de la persona que me está grabando, arándanos. Bueno, vamos a ponerle, ¿qué por qué más saludables? Bueno, arándanos y las nueces en trocitos. Si ustedes le quieren poner coco rallado, por favor, le da bien rico sabor el coco. Pero pues ya saben quién me dijo que no, nada de coco. Bueno, incorporamos. Vamos, aquí lo que queremos también hacer es agregar aire. Entonces, vamos incorporando así de manera circular, porque aquí sí queremos que nos entre aire. Entonces, vamos haciéndole así. Vamos incorporando. Ay, me faltó algo por estar brillando, brillando, brillando. Tenemos que probar la masa. Hay un truco que hacía también mi abuelita, este, que era en una vasijita, en una botellita así. Ya, ya le puse todo. Pero bueno, por estar aquí enojándome. ¿Ven? Como tenemos que darle siempre amor a las cosas. Mmm, van a ser deliciosos. Bueno, antes de hacer todo lo que hice, de agregarle todo esto, debí de haber probado la masa. Este, ¿cómo se prueba la masa? Pues ya aquí, ya que ya. Ya le tengo que integrar todo. La masa la probamos agarrando un poquito de masa y poniéndola en agua. No sé si ahorita me vaya a funcionar porque ya le agregué todo. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, ustedes me perdonan, ¿verdad? Vamos a agregar. A ver si flota. Ups, no flotó porque ya le puse todo lo demás. Bueno, pero ustedes hagan esa prueba, por favor. Que les flote. Yo le puse ya todo y ya está más pesada mi masa. Porque ya tiene el polo para hornear. Se hace la prueba antes de poner todo esto que le puse. ¿Ok? Y bueno, ya que integramos todos los elementos, hay otro elemento con el que podemos jugar. Pintar nuestros tamales, nuestra masa, de colores. Yo voy a poner unas gotitas de colorante rojo. Ya vamos viendo la intensidad de cómo pinta. Dos gotitas. Pero las podemos pintar del color que ustedes quieran. Vamos a ver cómo me quedan. Esto no afecta el sabor. Claro que si le pongo todo el bote, sí me va a afectar el sabor. Vamos a ponerle un poquito más. Tres, cuatro gotitas. Bueno, el color y la cantidad ya es a gusto también de ustedes. Yo los puse, para mí así está bonita. Así es suficiente. Le puse 20 gotitas del colorante que yo uso. Y bueno, ya está lista mi mezcla, mi masa. Ya tengo aquí listas mis hojas de tamal. Y ahora sí, vamos a ir formando los tamalitos. Agarramos una hoja, que están un poco húmedas todavía. Y es muy sencillo. Estos tamales dulces son más fáciles. Como no llevan relleno, pues no tenemos que extender sobre toda la hoja. Agarramos un poco. Extendemos. A mí me gusta lo que hacía mi abuela. Era extenderla así un poquito con el lado trasero de la cuchara. Vamos a ponerle un poquito más. Y luego doblamos. Aquí ya está mi tamal. Una opción para no correr el riesgo de que se nos lleguen a abrir, es ponerles con las mismas hojitas, con las mismas hojas, agarramos una tirita delgadita y le hacemos un moñito. Y así nos vamos haciendo todos nuestros tamalitos. Así va quedando. Vamos a hacerlos todos hasta que nos acabemos la masa y ahorita nos vemos en un ratito más. Y bueno, ya quedaron armados nuestros tamalitos. Ahora llega el momento de cocerlos a vapor. Vamos a usar una vaporera. No se asusten, esta vaporera está enorme, pero no tengo una mediana porque pues es muy poquitos tamalitos los que salen con esta receta. Y bueno, vamos a ponerle agua a nuestra vaporera. Y lo que yo les voy a recomendar es un antiguo tip que usaban nuestras abuelitas. De poner unas moneditas aquí abajo. De esa forma nos vamos a dar cuenta cuando nuestra vaporera ya no tenga agua. ¿Por qué? Porque con el calor que está hirviendo, pues se van levantando las burbujitas y van haciendo que mis monedas hagan ruido. Cuando ya no escuchemos el ruido, quiere decir que ya no tiene agua y hay que ponerle más agua. Ay, nuestros abuelitas y sus trucos tan fabulosos. Bueno, entonces ponemos la vaporera. Le vamos a poner un... así como que una bolita aquí en medio de hojitas. Porque la idea es de que formemos como que una pirámide. Bueno, no como. Formamos una pirámide con los tamales, ¿ok? Entonces ya los tengo aquí y voy a ir colocándonos. Espérenme, me falta un poquito más pronunciada mi pirámide. ¿Sí se aprecia, mi amor? ¿Sí, verdad? Creo que sí. Bueno, entonces los vamos colocando todos así, como pirámide. No sé si me lo muevo más para acá. Está perfecto. Gracias. Entonces vamos poniéndolos todos así. Los vamos a coser por alrededor de una hora, una hora quince. Cuando dé la hora y quince, ya venimos a verlos, a ver cómo están. Lo voy a poner a fuego medio. Bueno, ya que están así acomodados, vamos a taparlos con otras hojitas que nos hayan sobrado, que nos hayan quedado. Los tapamos. Tomamos un secador, un trapito que tengamos así de la cocina. Los tapamos. Y ahora sí. ¡Ay, esta no es! Es esta la tapa. Bueno, es que les iba a poner una más pequeña, pero pues no, no tengo chica y grande. No tengo la mediana. Pero bueno, entonces ahora sí, los llevamos aquí al fuego por una hora, hora quince. Y nos vemos en un ratito más para degustarlos. Y bueno, ya quedaron listos nuestros tamales. El tiempo que me duraron al vapor fue de una hora con 45 minutos. Esto va a depender mucho de su estufa, del fuego, qué tan alto se lo pongamos. Y bueno, pero duraron una hora 45. Ahora es el momento de probarlos. Ah, los dejé una hora 45 y luego los dejé reposar ahí mismo en la olla tapados como media hora más. ¿Ok? Y luego ya los saqué en esta vasijita y bueno, es el momento de degustarlos. Bueno, ¿cómo saber que ya está listo mi tamal? Bueno, vamos a saber que ya está listo. Cuando abramos uno para probarlo, para ver, verificar si ya es el tiempo indicado. Y cuando lo abramos, ¿te puedes acercar por favor, mi amor? Cuando lo abramos, no se me quede pegado en mi hojita. Miren, aquí sale completamente despegado. Aquí está ya mi tamal. ¡Ay, muero de ansias por probarlo! Ya tengo aquí mi cafecito para acompañarlo. Bueno, como ustedes saben, un tamal sin salsa no es tamal en México. Como son tamales dulces, le vamos a poner su salsa de dulce de leche. Entonces le ponemos tantito así. Deliciosa. Es opcional. Y vamos a probarlo. ¿Qué les puedo decir yo, verdad? Si todo lo que hago me gusta. Bueno. Delicioso. Los invito, por favor, a hacer la receta, a escribirme lo que no se entienda, o lo que me brinqué, o lo que me pasé. Y por favor, cualquier comentario, sugerencia, son bienvenidos. Bueno, recuerden suscribirse si no lo han hecho. Y darle click a la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! No olvides suscribirse si no lo HA gente lo hagan. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos Он y en la próxima. Gracias.